Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, los extraño muchísimo. Hoy quiero enseñarles este juego de manos y de palabras al que por nombre le vamos a poner palomitas de maíz. ¿Están listos? Bueno, vamos a colocar una mano con la palma hacia el frente y con el dedo pulgar hacia abajo. Y la otra mano la vamos a poner con el pulgar hacia arriba y la palma hacia el estoma. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar a girar las manos para que cambien de posición. Esta va a quedar abajo y esta va a quedar de esta manera. Así. Con este movimiento. Cuando ya podamos hacerlo, vamos a decir la siguiente frase. Palomitas de maíz para estar feliz. Heladito de jocote para estar grandote. ¡Muy bien! Practíquenlo muchas veces hasta lograrlo. Y después hagan los retos de toda la guía de trabajo que les envíe. ¡Adiós!